Estamos aquí en la conmemoración de la séptima entrega de los premios afrocolombianos del año. Nosotros estuvimos aquí como estudiantes pilopaga, hablando con la ministra acerca de nuestras experiencias y nuestros sueños y metas. Se siente una alegría indescriptible estar al lado de tantas personas pues tan importantes. Y más que eso, tú las ves como un ejemplo a seguir. Desde pequeña yo siempre he querido representar a mi comunidad afrocolombiana y también a mi región pacífica en cualquiera de las cosas en las que me desempeño, así sea jugando fútbol, jugando cartas, en lo que sea. Ponerme la beca fue para mí una manera de mostrarle a mi comunidad que yo podía ser capaz de representarlos. Es un programa muy excelente que le brinda muchas oportunidades académicas a un estudiante que no tiene muchas veces los recursos para adquirir la educación superior. Yo soy un ejemplo de que uno se puede superar, ponerse una meta como puede ser pilopaga y superarse a través de las adversidades con mucha disciplina. Yo siempre he dicho que ser pilopaga es soñar. A partir de los sueños uno puede lograr lo que se propone, lo que quiere y más aún ayudar a su comunidad.